AFP 9 de febrero de 2018 6 y 21 de la mañana el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, se saludaron este viernes poco antes del inicio de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Te recomendamos, inaugura los Olímpicos de Invierno en Pyeongchang antes de declarar abiertos los Juegos. El presidente surcoreano se acercó al lugar donde estaba la delegación norcoreana y estrechó la mano de Kim Yo-jong, primer miembro de la dinastía que gobierna Corea del Norte en viajar al país vecino del sur. Kim arribó al aeropuerto internacional de Incheon a bordo de un avión privado junto a los otros 21 integrantes de la delegación norcoreana de alto nivel, en medio de una enorme expectación mediática y de un dispositivo de seguridad excepcional compuesto por centenares de policías y fuerzas de élite. Te recomendamos, Trump y Kim Yo-jong asisten juntos a inauguración de Pyeongchang, la hermana del líder, quien suele aparecer en un discreto segundo plano en los actos donde acompaña a Kim Yo-jong en Corea del Norte. Se mostró sonriente y distendida durante su llegada al aeropuerto y en la recepción que les ofrecieron allí y las autoridades surcoreanas, según las imágenes captadas en los medios locales.